qué tal amigos bienvenidos al canal el día de hoy voy a realizar un tema voy a tocar un tema que muchos colegas siempre me han estado solicitando que era comentar acerca del uso de la cuenta 71 esa era la idea original pero para verlo de mejor manera y cómo funciona el uso de una cuenta 71 creo que es mejor hablar en realidad de cómo elaborar un balance de comprobación entonces el tema de hoy enfocado lógicamente al uso de esta cuenta es elaborar el balance de comprobación considerando el uso de la cuenta 71 que esto es algo característico de una empresa de servicios o de una empresa industrial acá voy a valerme de una hoja excel para de tal manera que usted me siga y lo voy a comenzar desde cero no voy a elaborar las columnas una columna cuenta vamos a aquí trabajar luego la columna de donde viene la información del libro mayor en las sumas debe a ver luego los saldos deudor ya creedor estoy haciendo un formato de papel de trabajo muy tradicional se puede decir así que nosotros siempre lo hemos usado en la contabilidad no no estoy realizando un formato que se diga así su nada no lo estoy haciendo así ya entonces tenemos la cuenta no voy a usar cómo se llama nombre de la cuenta razones también de tiempo pero para algunos colegas voy a ir comentando en función del elemento del estado financiero no para que también los que obtengan un poco la idea hay una columna que a mí me parece fundamental y que nos ayuda a poder corregir saldos aquí dentro de nuestro balance de comprobación porque corregir saldos es que aquí en perú nosotros tenemos una técnica de registro esto es para los colegas que están en otro país que es de el doble gasto y eso se manifiesta en las siguientes columnas que tenemos nosotros registramos acá las cuentas de inventario o llámese las de balance activo y pasivo que las vamos a usar en un momento más tenemos las cuentas de resultado por naturaleza y tenemos las cuentas de resultado por función y esto va a pérdida y al otro lado pérdida pérdida y al otro lado ganancia así que lo tenemos ahí perfecto entonces no lo vamos a hacer colocarle color todavía para separar los conceptos sino simplemente quiero trabajar algunos registros contales básicos que me permita a mí comentar un poco más acerca de cómo lo estamos llevando en nuestra contabilidad para acomodar un poquito la hoja voy a colocar algunos movimientos primero les voy explicando vamos a colocar acá yo creo que aquí vamos a colocar acá la columna de total lo voy a ir marcando con otro color listo entonces de tal manera que vamos revisando los totales a mí me es muy importante revisar los totales porque en algún momento nos podemos equivocar pero siempre hay que ver que esté cuadrado no no porque si no luego todo lo demás no no como que no funciona bien ya lo tenemos creo entonces vamos a empezar algunos registros y luego trabajo los saldos y para ver las otras columnas vamos con el primero y voy comentándoles un poco también de de definiciones del marco conceptual bueno vamos combinando varias cosas siempre con el tema que aquí es elaboración del balance de comprobación listo ya está empezamos entonces vamos con el primer movimiento no voy a hacer una suerte de lo que llamamos acá monografía pero vamos con el primero el primer movimiento que nosotros tenemos usualmente es el aporte o la entrega de capital por parte de los socios aquí hay un pequeño detalle que te voy a recordar desde un punto de vista conceptual por definición el marco conceptual se nos señala que todo aumento en el activo está asociado a un ingreso salvo que eso implique el aumento de cuentas de patrimonio pero vinculadas a los socios y accionistas en este caso tratándose de las 50 pues lógicamente es un aporte de socios y accionistas esto no es un ingreso sino más bien es un movimiento de cuentas de patrimonio hasta ahí no habría ningún problema entonces acá teniendo nuestros saldos igual lo vamos a colocar aquí va de este lado y este otro de este otro lado ya está perfecto entonces si ya tenemos nuestro dinero vamos con algunos desembolsos no voy a usar cuentas de de pasivo si va a ser una operación de crédito si no va a ser directamente contra caja digamos que nosotros vamos a contratar a una persona que nos va a apoyar con honorarios y a esta personita le vamos a dar mil soles ahí está entonces aquí nuestro saldo ya está disminuyendo acá el saldo que corresponde así está ok bien que es lo interesante del plan contable resulta que nosotros tenemos dos rubros lo voy a colocar así uno que se refiere a los resultados por naturaleza y otro que nos va a trabajar llámese los resultados por función que lo voy a colocar aquí entonces resulta que si bien es cierto he registrado una transacción asociada a una cuenta de gasto que es la 6.3 también debo de colocar el destino pero voy a usar una cuenta de costo voy a usar una 94 voy a usar estas dos cuentas mejor lo vamos a poner así 90 94 y acá viene una cuenta de contra hablemos del elemento 7 si bien es cierto el elemento 7 si tú recordarás desde el punto de vista del plan contable es un ingreso es un ingreso sin embargo no todos los códigos que tenemos dentro de las 7 cumplen esta condición y más aún la definición de marco conceptual en este caso la 79 es una cuenta por contra que nos sirve para anular el efecto del doble gasto ¿cómo es esto? yo tengo ahorita en este momento un gasto aquí está por mil yo por el lado de función también tengo que registrarlo por ese mismo importe y registro el abono aquí ¿cuál es el impacto que nosotros tenemos a nivel de resultados? el impacto es el siguiente tengo un gasto aquí tengo otro gasto aquí entonces no puedo estar con doble gasto en el registro tengo que anular ahí es donde entra tallar esto de tal manera que anula uno y el otro afecta directamente a resultados ya sea la posición que tome ya sea una posición de naturaleza o una posición de función con este concepto vamos a pasar a analizar algunos movimientos de resultados para ello voy a dividir aquí la hoja para que podamos trabajar ya está ya vamos a ver ah no la dividí vamos a no lo marqué bien vamos a marcarlo bien está bien más abajo ahí está ya la dividí para ver los resultados y todo como vamos viendo ok entonces vamos viendo los traslados ya tengo los saldos aquí también tengo que tener saldos lógicamente en todas estas operaciones tengo que tener saldos y vamos verificando se supone que tiene que cuadrar va cuadrando entonces ajustes y eliminaciones todavía no lo hago en un momento más voy a trabajar en resultados por función y naturaleza observa aquí si bien es cierto nosotros tenemos aquí por un lado 1000 este resultado de las 6 todo lo que es elemento 6 va a reflejarse en resultado por naturaleza como una pérdida ahí está y en el caso de resultado por función nosotros no vamos a colocar esa cuenta hay otra cuenta porque registramos con doble gasto aquí tenemos los 1000 estos 1000 van a ir al resultado por función lo colocamos así procedemos a sumar vamos a colocar la suma de todos los conceptos aquí y obviamente no cuadra me dicen claro no va a cuadrar porque tenemos un resultado aquí no tengo ingresos tengo gastos entonces eso significa que tengo una pérdida entonces lo vamos a colocar así voy a colocar que aparezca en negativo para que veamos que lógicamente es una pérdida ya está aunque a veces lo normal es que lo hagamos así por si acaso que coloquen ahí la diferencia y le salga en positivo pero vamos a en un momento más esto va a cambiar el tono de los resultados cuando le coloquemos ingresos ok entonces va con su perro entonces ¿por qué utilizo? porque fíjate que tengo dos formas de colocar los resultados por un lado lo coloco en resultados por naturaleza por un lado lo coloco en resultado por naturaleza y por otro lado en resultado por función ¿ya? perfecto vamos con un gasto normal todavía no tocamos cuentas de costo resulta que realizamos una venta al crédito bueno voy a colocar una cuenta usual que hacemos aquí una venta al crédito una prestación de servicio voy a trabajar con servicios que eso también es interesante esta cuenta maneja el tributo bien entonces me dice bueno quiero quedársela haciendo entonces vamos viendo nosotros aquí el resultado a nivel de manejo de una cuenta 70 que es la cuenta que nos maneja ingresos muy bien voy a colocar primero el registro del ingreso va como un abono vamos a conseguir a nosotros monto 30 mil listo ahora esto está grabado con un tributo aquí entonces tengo que colocarlo respectivamente 30 mil y eso lo multiplicamos por el 18% listo ya está ya lo tengo y esto va a ir aumentando mi caja vamos a ir aumentando nuevamente estoy trabajando sin utilizar cuentas puente ni de pasivo ni cuentas porque va por razones didácticas esto va va a sumer con estos 5400 y también tiene que sumar los ingresos vamos a ver buscamos los ingresos aquí está y luego vamos verificando que cuadre lógicamente abajo ahí está ahí está lo que nos falta es trasladar los saldos traslado el ingreso nos falta trasladar el IGB que en este caso está en el AVER ya está verificamos los saldos ya está cuadrado entonces ahora a continuación teniendo esta operación ya hemos movido cuentas de balance hace un momento pude hacerlo pero ahora voy a trabajar cuentas de balance ¿cómo se hace esto? voy a trasladar los saldos de las cuentas de balance a cuentas de inventario por ejemplo aquí ya por un momento voy a ocultar para que ustedes vean de donde sale los resultados las cuentas de inventario y todo ello por ejemplo esto es un activo ya trabajo directamente con los saldos por el otro lado tengo un pasivo por el otro lado tengo capital aquí en Perú desde la cuenta del elemento 1 hasta la 5 nosotros consideramos cuentas de balance es un dato importante entonces ya tengo esos movimientos entonces yo puedo ya aparecer aquí aparece un resultado voy a restar y me sale 29.000 de resultado en este caso hay una utilidad bien pero me falta corregir al otro lado no se preocupen vamos a ver ojo que estamos con un ingreso nos falta el costo en un momento más voy a trabajar y ese es el objetivo que quiero plasmar en este video va con la 70 perdón acá no trasladamos el resultado acá trasladamos la 70 trasladamos la 70 ahí está entonces ya ahora el resultado está cuadrado en ambos casos tenemos utilidad tanto por función por naturaleza disculpa ¿por qué tú has registrado acá hay una notación ¿por qué tú has registrado los vamos a subir esto un poquitín ahí está ahí está probablemente tú me digas ¿por qué tú has registrado en vamos a ocultar esto para que para que pongaslo ya ok ahí va ¿por qué tú has registrado los ingresos dos veces? ¿por qué está acá y acá y por qué tú en los gastos lo has hecho de esta manera aquí y aquí ¿cuál es la razón? la razón es básica los gastos nosotros los registramos en dos de dos maneras afectamos tanto naturaleza como función cosa que no ocurre en los ingresos los ingresos no trabajan así entonces ahí más bien si tenemos que repetir la posición ya sea en naturaleza o función para razones de mostrar el saldo verdadero ese es el motivo por el cual hacemos esto entonces por eso tenga en cuenta que los gastos son doble registro mientras que el ingreso es uno solo ya pero detrás de todo ingreso hay un costo hay un costo entonces me dicen a ver ¿cómo generas el costo y cómo te genera la 71? ¿qué es lo que más me preocupa que me estabas comentando? bien vamos entonces a trabajar esos movimientos paso a paso para que veas cómo analizar este tema mostramos nuestras columnas y empezamos con el movimiento digamos que para tú hacer prestar este servicio te has valido de usar unas 6,5 6,5,6 suministros ya y esos suministros forman parte de tu costo ya y que ha ascendido a 7,000 soles ahí están perfecto entonces también va tu saldo 7,000 lo vamos trasladando esto está grabado con IGB me dicen perfecto entonces el IGB que viene a ser el 18% de esto ya está listo entonces lo hemos pagado entonces tiene que salir la caja entonces vamos a colocar el abono respectivo más lo que sale aquí vamos a ver qué cosa sale sale el IGB más estos 7,000 muy bien ya tengo esto vamos a revisar si es que cuadra está cuadrado aquí nosotros tenemos que trasladar nuestros saldos y corregir aquí está con 5,400 ese saldo hay que corregirlo ya está listo y verificamos si están nuestros saldos y nuestras sumas iguales y vemos que sí sí lo está perfecto entonces hemos hecho nuestro primer registro cuál ha sido nuestro primer registro anotar los bienes que hemos comprado para prestar el servicio que están aquí está aquí ok vamos a quitarle acá esto ponerle nuevamente negro para poder seguir explicando ok pero esto genera un doble gasto en este caso estos bienes estos suministros son necesarios para prestar el servicio entonces viene ahí el destino va a ir aquí su destino pero esto yo lo voy a marcar con el nombre del costo de servicio esto de acá voy a cambiar un color menos fosforescente esto de acá esto de acá que tengo en esta parte es el costo de servicio bien entonces ¿contra qué voy a abonar? contra la cuenta 79 listo ya lo tengo verifico mis saldos y veo que acá me falta trasladar algo me dicen te falta trasladar para que cuadren bueno bueno te digo hay un pequeño detalle ahí ya podemos trasladarlo ya vamos a trasladarlo para que cuadren porque luego tenemos que hacer registros ya entonces esto de acá esta parte de acá lo vamos a llamar costo de servicio ahí le vamos a poner costo de servicio ya perfecto listo entonces viene el movimiento siguiente tú me dices bueno señor pero esto tiene que reflejarse en una cuenta contable de costo de servicio costo de venta ¿cómo se hace? porque estoy registrando el doble gasto ¿cómo es que se hace? bien lo que tenemos que ver es primero que se cierran las cuentas de de balance si se puede decir así se cuentan se cierran las cuentas de resultado y las cuentas de costo pero vamos a cerrar aquí la cuenta de costo es decir vamos a hacer el asiento contable de la siguiente manera voy a abonar a 7000 y voy a cargar a 7000 estoy cerrando estas cuentas perfecto al cerrar estas cuentas ¿qué es lo que va a pasar con esta 9? simplemente va a quedar su saldo en 0 ¿qué va a pasar con la 79? la 79 va a quedar esto menos eso eso que he hecho aquí esto de acá este traslado de acá eso significa cierre de las cuentas de costos cierre de las cuentas de costos pero eso significa que a su vez tengo que afectar mis cuentas de patrimonio perdón mis cuentas de balance me dicen ¿y de qué manera? de la siguiente manera yo tengo acá que usar vamos a usar el concepto más básico de servicio 21.5 ¿ya? ¿y por cuánto va a ser 21.5? me dice por el costo de servicio es decir por los 7000 ya está los 7000 pero este movimiento de acá tan característico fruto del plan contable general empresarial porque es lo que dice no me lo estoy inventando tiene que tener un abono ajá ¿y cómo es que tiene que tener ese abono? esto lo vamos a subir para arriba va para ahí tiene que tener un movimiento con una cuenta que se llama 71 la 71 es la cuenta de contrapartida para efecto de este tema entonces si yo coloqué una cuenta de balance aquí entonces lógicamente tengo que abonar aquí a la cuenta 70 ¿ya? entonces primer paso cierro la 9 aquí está lo voy a marcar con otro color ¿verdad? para que se note muy bien lo que estoy haciendo cierro la 9 de costos siguiente paso registro el costo de cuenta de balance acá está 7000 y acá están los 7000 ya listo ¿ahora qué tengo que ir? tiene que aparecer la 69 ya está entonces la 69 es una cuenta de costo ¿y esto por qué monto va a ser? va a ser por el importe que tengo yo en la 21 ¿y cuál es su papel de esto? es abonar es decir yo voy a trasladar el saldo que ahorita lo tengo los 7000 en la 21 lo voy a abonar para saldar y eso va a trasladarse directamente a la cuenta 69 ya a la cuenta 69 pero acá viene lo más interesante de todo esto que estamos haciendo voy a corregir los saldos voy a limpiar los saldos aquí y voy a ver ajustes y eliminaciones ¿ya? verificamos esto está saldado esto está saldado esto está saldado acá también va estos 7000 me están apareciendo ya tengo que colocarlo 30 acá hay unos 7000 de este lado ya está saldados acá está ok verificamos y vemos que aquí todavía tenemos nosotros un tema de descuadre vamos a ver entonces cuál es la diferencia para identificarla esos son los famosos 7000 entonces quiere decir que acá está trasladado mal esto ahí están los 7000 de la 69 acá están los 7000 de este lado ya está cuadrado nuestra hoja puede verificar que ya está cuadrado perfecto entonces han visto los dos movimientos cierro la 9 21 a la 71 y 69 a la 20 ok bueno me dices uy no 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 te entendí puede ser rápido la dinámica ya te voy a hacer la dinámica así rápido porque la has visto 79 a la 90 cierre de cuentas de costos ¿por cuánto? me dices ya por 7000 ya está segundo movimiento 21.5 contra la 71 ¿por cuánto? por 7000 esto se llama por el traslado los costos a cuentas de balance y luego de ahí 69 a la 21 5 ahí está ¿cómo se llama esto? esto se llama de vengamiento del costo de servicios ¿ya? de vengamiento del costo de servicios ¿ok? perfecto entonces ya te puse los movimientos ya tenemos ya a mí aquí viene el tema que más me interesa le voy a quitar a todo el color de las explicaciones porque aquí es el el punto de duda de muchos colegas que no saben cómo manejar y cómo tratar esto voy a concentrarlos en la columna ajustes y eliminaciones ¿ya? para eso le voy a colocar un colorcito ahí está ya debe haber voy a concentrarme ahí ¿qué es lo que dice el plan contable cuando nosotros trabajamos este tema? dice que la 69 el saldo de la 69 que viene a estar en el debe se va a abonar y se salda con la cuenta 71 ¿ya? y se salda con la cuenta 71 como tú puedes observar la 69 acá está saldada y la 71 también ¿si? ok entonces vamos a empezar a trabajar este tema aquí lo primero que hacemos nosotros es trasladar veamos ajustes y eliminaciones ok vamos a verificar los importes yo aquí tengo la 63 3.000 tengo 30.000 tengo que pasar mi costo de venta mi costo de venta porque si no no funciona ahí tengo que cuadrar la hoja acaba la 69 ahí está listo y procedemos a revisar la cuenta 71 lo tengo con sumas lo tengo aquí en el acreedor luego tengo el deudor tengo que saldar acá tengo los 1.000 nos falta trasladar la cuenta 65 que es este importe hay que verificar que saldemos todas las 6 la 6 está trasladándose si todas las 6 está trasladándose la 69 también entonces ¿cómo quedan mis resultados? por eso es que cuando uno quiere revisar la hoja de trabajo de una empresa de servicios un esquema básico tiene que tener en cuenta que debe estar presente acá vamos a quitar todo esto solo para mostrar tiene que tener en cuenta que una empresa de servicios tiene que tener una 69 tiene que tener una 69 definitivamente no puede ser que no tenga 69 y también tiene que tener una cuenta 71 porque si no tiene una 71 no está anulando el efecto del doble gasto a nivel de costo de servicio eso es importante entonces tenga en cuenta esas reglas ¿ya? espero que el presente de video sea un poco largo pero espero que te sea de utilidad y la próxima vez que esté cerrando al menos una contabilidad de servicios a nivel de balance de comprobación sepas el por qué usas la 71 que es una cuenta de resultados y cómo trabajarlo también con la cuenta 69 este caso que te he planteado es algo que yo defino servicio de prestación inmediata es decir para aquellos servicios que toman muy poco tiempo de prestación por lo tanto podemos decir la conformidad por parte del cliente y por ende si quieres llamarlo así la satisfacción de obligación de desempeño se da en cortos periodos de tiempo por lo tanto se da el devengamiento casi inmediato de las 70 de los ingresos como también del costo de ventas ¿ya? muy bien espero que el presente video haya sido de utilidad para ti y te invito a que nos sigas visitando para ver nuestra programación de talleres en www.preugestion.org y suscríbete gratuitamente a nuestro canal de videos por medio del enlace que figura en el presente material muchas gracias por tu atención ¡Gracias! ¡Gracias!